¿Cómo están amigos del canal? ¿Todo bien? Bueno, este video lo tenía que hacer dado que algún par de quejas, por decirlo de alguna manera De muchos que miraron el video sobre la GTX 1650 Una gráfica a la cual estoy muy contento Porque puedo jugar, en verdad puedo jugar el juego que quiera Al menos no he tenido problema con ningún juego que yo haya querido jugar Y lo puedo jugar bien Y bueno, ¿y qué pasa? En el video que subí sobre el unboxing de la GTX 1650 y prueba de Fortnite No puse mostrar FPS en pantalla En este video voy a poner mostrar FPS en pantalla De alguna que otra configuración Voy a sacar la pantalla completa Para poner pantalla completa en ventana Y voy a dejar esto 1600x900 Que es lo máximo que admite mi monitor Y en los FPS no voy a poner 60 Voy a poner ilimitado O sea que dé lo más que pueda de FPS Modo daltónico no le voy a dar bola No tengo problema con eso Entonces, este... Voy a poner acá Preestablecidos de calidad Y voy a poner... Ajustar automáticamente Vamos a ajustar automáticamente Y ahí se ajustó automáticamente Sí, ahí ya se ajustó automáticamente Pero le cambiamos esto a ilimitado de nuevo FPS, límite de frecuencia de imagen ilimitado Con un ajuste automático Pero le cambio el FPS Y otra cosa que le voy a sacar es La sincronización No, eso está desactivado bien Desenfoque de movimiento Le voy a desactivar Porque a mí me perturba eso No me gusta Mostrar FPS Activado Ahí está Mostrar FPS Activado Usar la depuración de cuelgues de la GPU Yo, sinceramente Lo voy a dejar así como está Le voy a dar aplicar Y bueno, entonces voy a jugar Mostrando FPS Se va a aplicar la configuración Se va a quedar Este Bueno, claro A ver cómo estamos Bueno Vamos a jugar Voy a jugar, digo Sí, no En solitario A esperar un poquito Igual lo voy a cortar a esto Ahí abajo se están mostrando Los FPS Ahora en este momento estoy 70, 60 60 y tanto 60 y tanto 60 y tanto 70 Ahí anda Arriba de los 60 FPS Que si no No te parece que está bien eso Bueno, ahora bajo un poquito A medida que se va a ir jugando Va Pero andan los 60 La realidad es que andan los 60 FPS Bueno, ahí anda Y ahí siempre tengo Ese problema de un cuelguecito Pero eso es más que nada Yo creo por el procesador Porque estoy usando un procesador Y3 3240 Ahí ya se bajó gente Mejor me voy para otro lado Para que demorara un poquito más Allá vi correr uno Y agarrar un arma enseguida Porque enseguida me van a picar Como un queso Entonces no es la idea Estoy ahí Sí, sí, sí Bueno, bueno Ahí están viendo los FPS En pantalla Yo qué sé Yo lo estoy A mí Bueno, algún saltito que otro Pero acuérdense que estoy grabando Pero El ajuste automático Me dio Épico Y alto Todas las configuraciones Vamos a verla Acá El ajuste automático Quedó Distancia de visión épica Sombras épica Anti-leasing alta Texturas alta No sé Ustedes le pueden cambiar eso ahí también Y ganar FPS Supongamos que Que pongo En vez de personalizado Pongo Alta Jugar en alta Y distancia de visión épica No me saque esa distancia de visión épica Porque Bueno, ahí le aplico Y a ver qué pasa Eh, qué pasa Inició Ahí voy Ajá A ver si quedó la configuración No, no quedó Entonces te voy a poner reiniciar Alta Distancia de visión épica Aplico Ahí sí FPS Bueno Tal vez Bajando la calidad Ganás FPS Me estoy yendo Para la central de inteligencia Todavía no agarré ni un arma Ya están a los Disparos por allá Viene una lancha Que me quiere llevar puesto Espero que no me haya visto Vámonos de acá Lo único que estoy buscando en este momento ahora Es un arma Mientras vemos los FPS Sigue por ahí Ahora aumentó un poquito No sé Un pequeño aumento de FPS Pero es lo que ven en pantalla Y bueno Voy a hacer un zoom Tal vez Para que lo vean Eso Vamos a disparar acá Eso Ahora salgo Acá hay un conferencing No puedo creer que Ah, una pistolita Una pistolita de juguete Ahí No estoy mirando ya A los FPS Pero Ustedes sí Tal vez Vamos a tomar esto Ahí Cuando se queda quieto Lógicamente Como que Aún de FPS Pero Vamos a poner esto Eso Acá está lleno de cofre Siempre me cuesta Agar la de frango tirador Bueno Acá hay otro No, pero una bomba Una bombita Me va a venir útil Pero hay otro cofre Mejor cambio por esa Todavía no me crucé con nadie Esto sí Pero si me gusta No hay más nada aquí Ah, sí Aquí Estoy yendo por donde vine Todavía no me cruzo con nadie Acá tenemos otro Vamos a subirnos acá No está mal El FPS no está mal Ah, si voy a querer más Bueno Bajar un poquito más En realidad Bajamos un poquito más A ver Supongamos Pongo en medio Con visión épica Lo aplico Y vuelvo Ahora sí Ahora sí Vámonos Vámonos Voy a colgar un bludito No me gusta nada así Eso ¿Vámonos cómo estamos? Estoy en el centro De cuestión Prácticamente No sea que falta Para que venga la gente Pero cuando venga No viene ya muchos No son construcciones Así que Grátima que no habla el franco Tirador Para ir los hermanos de acá Que se viene No me ha salido un caracción Entonces Ya estoy sintiendo Boom-booms Oye, eso que Ahí está viendo el FPS Cómo aumentaron A ver si a mí me gusta Cómo puedo jugar Con esta gráfica Con este equipo Que no hay nadie No hay nadie A la isla Ok No hay nadie Se ve que Están todos en la periferia En el círculo En la tormenta Yo quedé bien en el medio Por eso no me crucé con nadie todavía Pero bueno Me permite también El propósito de este video Es de ver los FPS Lo que voy a hacer Es pasar esto por aquí Pasar esto por aquí Y No, así está ahí Voy a ponerlo en baja Con distancia de visión Epica Y voy a aplicar ahí Y a ver Qué pasa con los FPS No, así está ahí No, así está ahí Ahí estoy arriba De los 100 FPS Una fluidez bárbara Y muchos FPS Por bajarle la calidad Todavía no me crucé con nadie Y se viene la tormentita La vamos circundando Allá A individuos Si me puedo acercar Y tirarles esto No estoy tampoco muy Empertrechado De Armas Y yo como no soy pro Voy así Tipo sobreviviendo Todavía no me crucé con nadie Y quedan 7 Se dan cuenta Que hay partidas Que salen así Como hay otra partida Que te Baja el paracaídas Y ya Pum Fue Ah no Pensé que había una de Franco Acá No No hay nada Pero bueno Tranquilo Escopeta No, no quiero escopeta Voy a quedar así Nomás Como les digo Vamos circundando ahí Y estoy arriba de Sí Ahora sí hay muchos FPS más Estoy jugando en baja Con distancia de visión épica Porque bueno Yo también uso lente Mi visión no es la mejor O sea que Tengo que ver Lo mejor posible Para jugar Ahí se viene Tengo los escudos al 100 Quedan 4 personas Y yo paseando Campeando Pero no es lo importante De este video Tengo que ver Que ver No es lo que No es lo que Lo más probable es que se vayan a las cajitas ahí. Acabo de subir de nivel sin hacer nada. ¿Dónde está ese modo? Y como les digo, circundando, circundando. A ver, ¿de dónde viene ese relajo? De allá viene ese relajo. Lo que yo voy a hacer es... Parece que me vio. Voy a agarrar esta bomba. Me voy a acercar. Me voy a agarrar esta bomba. Me voy a agarrar esta bomba. Bueno, ahí tuve un cruce ya. Esto se va a dilucidar pronto. Ahí está. Me voy a agarrar esta bomba. Me voy a agarrar esta bomba. Me voy a agarrar esta bomba. Ya lo voy a ver. Ya lo voy a ver. Voy a usar la pistola. Ya se viene. Él está por acá. Él está por acá. Se escondió. Y ya vas a salir. Campeé toda la partida para llegar aquí. Y si no sale. Miren qué final, eh. De dos... No. No. ¿Dónde está este pie? Oh, no puedo creer que es partida tan extraña que me mandé. Bueno. Fue una cosa muy extraña, ¿verdad? Bueno. Ustedes estuvieron viendo los FPS. La partida en verdad sí no importa. Aunque se dio algo muy extraña esta partida para mí. Pero ahí están los FPS con la GTX 1650. Bueno. El video lo voy a subir así tal cual. Porque lo importante era eso. Que pasen bien y hasta el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.